Música Cuenta la historia de un mago que un día en un bosque encantado lloró Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La donna su única amiga le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad El que sabía muy bien que en su existir nunca debía salir de su destino Si alguien te quiere amar ya lo sabrá Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieran estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar Y el mal que siempre existió no soportó Ver tanta felicidad entre dos seres Y con odio atacó hasta que el hada cayó En ese sueño fatal de no sentir Huay! 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 Júlie! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.